Catalina. Abuelita. Ahora que ya sabe quién eres, voy a mostrarte todos los secretos de nuestros ancestros. Sí, como las líneas de la mano. Los humanos y los árboles tenemos eso en común, las líneas de vida. Catalina, mi amor, si has recibido esta carta y la estás leyendo, es seguramente porque yo ya me he ido de este mundo. Mi abuelito, en forma de fantasma, envíe esa carta. Ay, no, Cata, yo ya tengo mucho miedo. Chichimia, chichimia. Yo soy antropólogo de la University of Life. University of Life. Lo he organizado todo para que tras mi muerte tengan que ir a Siete Cueros, donde encontrarás la primera de varias pistas. Si esta llave te la dejó tu abuelo, también debe ser un tesoro para ti. Tiene que rescatar el tesoro, niña, el tesoro tiene que rescatar. Tenés que decirle a tus padres. Ay, no, 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 no le contemos a tu padre. No te van a dejar saber la verdad, ¿viste? Estoy buscando la loma del indio. Yo sé dónde queda, ¿quieres que te lleve? Pablo, ya está listo. Pablo, tener ancestros indígenas. Señora, ¿cómo está? Mire, lo que pasa es que nuestra hija se perdió y nos dijeron que la vieron con su hija. Rodríguez, Álvarez, tenemos a dos niñas desaparecidas. Acabo de perder a mi papá. Y donde a Catalina le pase algo, yo me muero. No hay tiempo que perder. Si de pronto se desata una tormenta, la juega se puede inundar. ¿Está buscando la loma del indio? Sí, 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 sí. Yo les puedo ayudarlos. El árbol del origen merece estar en un lugar muy importante en un museo del primer mundo. Permiso. Aquí hay que poner mucho cuidado. Detétenme aquí. Eso. Cuidado, cuidado. ¿Qué haces? Cuidado, cuidado. 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 Cuidado, cuidado.